La Asamblea Legislativa del Tepe aprobó un dictamen para la entrega de esta medalla en mérito en artes a los ciudadanos Samuel Siman, a Leonardo Mierman, a Armando Manzanero, a Aguilas Contero, así como a la compañía del Teatro Cabaret de las Reinas Chulas, a las aportaciones artísticas y culturales. A Marisol Gassé, a Rora Huerta, a Ana Francis Morra, a Sotres, están ellas en las Reinas Chulas haciendo este trabajo desde hace ya algunos años y también son merecedoras de esta medalla al mérito de artes 2014. M. Presidente, la Asamblea Legislativa del Teatro Nacional, a la República de las Reinas Chulas, a las aportaciones artísticas y culturales de la UNIRA. Se solicita pasar al frente a las ciudadanas a la Francis Morra, Cecilia Sotres, Marisol Gassé, a Isra Cáceres, a Nourra Huerta, a la compañía del Teatro Cabaret de las Reinas. ¡Bravo! ¡Bravo! Queremos presentar la participación de la compañía del Teatro Cavaret, la Reina Sancho. ¡Bravo! ¡Bravo! Pues este, con la reina de la Presidencia y la de San Benito Juárez Sanzano, nos encomendamos la gente de la ECA. Ah, nomás quería decir una cosa tan hermana, no sé tú, pero yo sí quería decir algo que lo quería decir. Buenos días, honorable, híjole, yo también tengo que empezar con el honorable, porque, dado que la clase política mexicana ahorita está más quemada que el teléfono, vamos a empezar así, pero vamos a decir buenos días, con la gente dedicada, gente que aquí trabaja, más o menos, ¿cierto? Vamos a empezar a las morenas, que estamos diez y media, pero bueno. Buenos días, gente de la prensa, siempre es un placer de las comidas. Ciudadanía, muchas gracias a esta compañía, muy limpias. Y ahora nos reunimos para dar este premio, este reconocimiento a la Reina Sola, nada más que ella, cuando llegaron, tuvieron un pequeño problema. Cecilia venía por la UNA, y pues ahí, piensa cómo la agarró un policía que estaba, pues ahí, acá dentro de la UNA, no sé por qué, estaba disfrazada de gente, pero que se era policía. Lo más extraño es preguntarnos, ¿cómo se ha policía dentro del aula? Pero sobre todo, ¿cómo confundió a Cecilia con un estudiante? Porque ella, como quiera, ya está cuarentena. Seguramente la cumplió con un cociente filosofía. Y ahora, ¿saben en el gabinete, Laura? Iba a grabar alineados, pero ya mujerita no sirve. O sea, hay una tarde, porque ya le iba a grabar, y ahí, pues, se juntó con un alumno a hacer un kindergarten, de kindergarten, y la acasularon, porque los confundieron a los alumnos del kinder, y a ella, como venían los alumnos encapuchaditos de Santa Claus, ¿cierto? Los confundieron con los anarquistas, y todos están encapulados ahí. Marisol sí iba a llegar, de hecho, llegó aquí hasta el Metro Allende, y como venía chico, pues ya se hacía tarde. Cuentico, ay, con permiso, compa, con permiso, compa, con permiso, compa, y ya está, no compa, y con más ángel, me la resta. Puede ser que le van a echar 15 años, acusada de seducción, a un lado, de sedición, 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 sedición. Y a nada más, que venía en el Metro, pues, con su camiseta, con los patas, 43, la acusada, pensé que en los guardias de seguridad, y ya se echó a correr, pero la verdad es que ya no es un viaje. Entonces, pues, mejor sí fueron para resistir al arresto, pero ya no está mi edadito. Y entonces, trae una ceremonia terrible, está en foco. Y, sí, pero sí va a estar bien, primero digo, también en el domingo. Porque, sí, ya, los artistas no tienen seguridad social, entonces, todavía la vuelvan a ir a eso. Ahora, yo digo, que qué bueno que no vinieron, porque seguramente si estuvieran aquí les estarían diciendo cosas horribles. Porque si ustedes son la junta de inútiles, que si la clase política es el cárter más peligroso que tiene este país. Yo digo, que si les digan cosas horribles, mejor que si las digo más duras de este año, que no me acaban de estar en la policía. Bueno, gracias. ¡Buenas tardes! 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 ¡Oh, no! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! que ya dieron luchones y no se les paga. Así que les voy así a traer un paquete de pilas en el Yaisel Max para que se me las pongan. Si no, pues yo voy a pedir que me pongan mi templo con el presupuesto de cultura. Los indica que repisionen sobre esto, ya que tengo muchos votos que son actores, artistas, artistas, bailarines. Bueno, a los cultores ya me rezan, hacen yoga, me están todos los días ya están hasta el parque, ya tienen enero en los chakras. Y la verdad es que yo sí trabajo en la contemplación, pero también les puedo venir a contestar unos mandazos. Yo trabajo en voz de la paz, pero sí que está complicado. Solo sí les digo una cosa, que yo no voy a darles a tole con el dedo. Namaste. Y así. ¡Aplausos! 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 Ahora sí que me les pide a colar, es siempre la vía hasta que yo chauque. Y ahora sí que me les pide como representante de la raza de bronce. Y sí quiero agradecer también a ti como mis colegas de la que no haya llegado a la reina gorda. Porque fue un día el día de Dios a las desgraciadas. Ya están en la gente diciendo que se va a chauque, porque la ley de movilidad, que porque quien te la ha llevado a la Suprema Corte de la Justicia. O sea, les ayudamos de aquí y vamos a seguir saliendo las series de manifestarnos de la verdad. ¡Aplausos! Vamos a venir entendiendo el problema de derechos de la asociación de la inexpresión más que nada para el señor de la barbarie de veras, ¿ya? De aparecer todos en el día que le he dicho a ti como me gusta natural. Y miren, yo, miren, la mano como me dejó mi carnalito lo más compilable y con mi mamita. O sea, la barbarie por favor, va a fallar de los homicidios de que este lugar no es falta el pareja de ingresos. Basta de convertir a este país en uno natural. Vamos a venir a las fuerzas públicas de seguridad y ya para proteger al pueblo. Recuerdenlo, cualquier acción contraria podría ser considerada traición a la patria. Y ahora sí, que ahí viene, porque la patria se nos va a demandar y se nos va a mandar bien los hechos. ¿Qué? Mejore que cumplir con nuestras tareas normales. Y bueno, que no viene la ley la atención de veras, porque, ay, no somos de los homicidios. Y a tener ahorita aquí hablando de las entidades. ¿Quién saben de lo que tú quieres? Esto de los espacios culturales independientes y alternativos. Que benditos, benditos de ver accederse al esfuerzo de artistas. Tenemos actos y muy variados en nuestra ciudad. Tenemos una vida cultural muy importante, una de las carteleras más cómodas que se puede ofrecer en América Latina. El diálogo, el diálogo, el diálogo y sobre todo el cabaret es nuestro regalo al mundo entero de adivinar. Sé que se hizo apoyar a los trabajadores. Pero nuestros espacios independientes, ahora sí que les voy a pedir de la manera más atenta que empiésemos a legislar a favor de ellos y no encontrar. Ahora ya me quieren poner un espacio independiente en el mismo ejemplo de un bar y un take-away de un restaurante. Ahora sí que son cosas distintas. Ahora sí que se piensa bueno que no llegara porque quizá ya le hicimos a los otros huecos. Ahora más que nada. Bueno, también quiero yo aprovecharme para que se le hace con mantera al doctor. Ay, qué bueno que tiene ahorita su corazón nuevo de veras. No sé, sí con qué gran es que es contentante de eso. Y más que nada, ahorita que la ciudad está latiendo así con tanta fuerza y con tanto estímulo y con tanta energía por eso yo voy a pedir a mi hermantera que no se olvide de gobernar pero la ciudadanía que votó por él y que no dejes de trabajar en favor y en beneficio de toda la comunidad que aquí estamos. Aquí estamos y vamos a seguir nerviosos porque en esta ciudad ya se logró que cada uno de los indígenas que la habitamos seamos ciudadanos y no vamos a dar ni un paso atrás. Arriba la diversidad sexual gracias a los derechos de las mujeres que podemos decidir pero ya sea en la realidad en Europa. Muchas gracias. ¡Bravo! 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 Bueno, pues, pues, el style es malo de Dios, padre. ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, soy yo, Jesús! Vengo disfrazado de sacuda a esta deportera que había en mi camperino no nos ha faltado para el otro mes de Madrid y hablo con Enrique Rambal porque estoy doblado por él porque si hablaba en la reunión digo no me entendería eso. qué bueno que no llegaron las reinas mulas porque verdaderamente estarían haciendo aquí un chorcito muy desagradable. Ellas creen que lo que hacen es cultura. Pobrecillas. En cambio, tan solo les voy a compartir una bonita parábola. Es la parábola parábola del buen legislador. Yo sé que suena imposible pero por eso es una parábola. Esta vez así era allí que el legislador salió a legislar y mientras legislaba se dormía y soñaba. Y hay que tener oídos para oír que oír. Sí la entendiaron, ¿verdad? Lo que quiero decir es que entre legislada y legislada pestaña y pestaña negociado hoy en los días no olviden que la cultura también es un negocio. De verdad, dejen ustedes a que la cultura sea un derecho humano que reconstruya el tejido social, que fortalezca la democracia, que nos enseñe a pensar, que nos dé identidad, que nos dé valores, que, bueno, todo aquello. Eso, ¿a quién le importa? Ni a ustedes ni a mí. Pero lo que sí les puede interesar en tanto mercaderes del templo, perdón, perdón, en tanto levesadores del pueblo. Eso. Lo siguiente, Que es una actividad que genera millones de empleo. O sea, ¿verdad? La cultura genera verdad económica. Vamos, es una inversión. Las ganancias de las industrias culturales representan entre el 6 y el 7 por ciento del PIB, del producto interno, son superiores a las de otros sectores de la economía del país. ¿Vale? Así que ahí le hace un cuantazo por si le sirve. Bueno, pues en definitiva las reinas mulas no llegaron. Qué bueno, porque son tan desgraciadas las cabrones que seguramente ni las gracias les darían por tan digno reconocimiento. Y bueno, también que bueno, ustedes son insoportables verdaderamente. Eso es la pierna en el zapato. O sea, pero reto a los presentes a que aquel que esté libre de culpa arroje la primera pierna. Y bueno, pues nos despedimos para fraseando a la cocina. Si ya saben cómo somos paquenos premia. ¡Bravo!